Maestro, estoy muy pensativa porque estoy viendo todo lo que nos ha aportado, ¿no? Y bueno, yo como profesora quiero expresarle el efecto que al menos en mí ha tenido sus clases, ¿no? Yo estos temas de la patrología o del canon bíblico, de los concilios, pues lo tenía todo flotando por aquí, pero no podía ni ubicar ni geográficamente, ni históricamente, ni cronológicamente, ¿no? Entonces, de pronto, estas cosas que yo he entendido de manera totalmente plana, ahorita las veo en tercera dimensión. Y eso tiene un valor enorme para mí, que pues no tengo cómo agradecerle, ¿no? O sea, de pronto veo a los apóstoles manejando griego porque tienen que vender su pescado, ¿no? De pronto, o sea, veo... Alguna vez comenté, ¿no? Que mi tía... Fue como una segunda madre para mí, ¿no? En una persona muy culta, pero mal guiada, ¿no? Tristemente, por los años 60, 70, ¿no? En que salieron todos esos libros de New Age y luego ya se siguió viendo el History Channel y ya sabe usted todas las barbaridades del History Channel, ¿no? O sea, entonces, cada vez que lo escucho, o sea, tengo ganas de hablar con ella. Ella, desgraciadamente, falleció no hace mucho, ¿no? Y tengo ganas de decirle... Yo sabía, por lo poco que sé, sabía que era falso, ¿no? Todo lo que ella pensaba, ¿no? Pero no tenía las herramientas para explicarle en detalle, ¿no? O sea, en este momento lo podría explicar, ¿no? Porque ese desarrollo, por ejemplo, de un dogma, ¿no? No es de que... Es que llegó un día un papa y lo impuso. Sí, claro. O sea, sino que tomó 300 años, ¿no? El desarrollo de ese dogma, ¿no? O por ejemplo, es que nada más llegaron y metieron los libros, ¿no? O sea, de un día para otro, dijeron, quita esos, y los quitaron, ¿no? O sea, ponlos otros, ¿no? Y el ver esa lucha intelectual, teológica, espiritual, ¿no? De los padres de la iglesia, ¿no? O sea, es tan conmovedor. O sea, como le digo, me lleva las lágrimas, ¿no? Y de pronto, o sea, tenía estas lagunas, imagínense, como trozos de información inconexos, ¿no? O sea, unas lagunas, ¿no? Y de pronto ahora veo una continuidad. Ahora veo qué siguió de qué, qué siguió de qué, qué provocó qué, qué desarrolló qué, ¿no? O sea, y eso es, pues, o sea, no tengo cómo pagarla, ¿no? Y como le digo, los personajes ahora que estaban planos así como están, algunos íconos, ¿verdad? De los padres, ¿no? O sea, de repente, cobraron una tercera dimensión. O sea, los veo vivos, los veo discutiendo, los veo algunos geniudos, algunos muy callados, ¿no? Algunos acusados injustamente, huyendo, exiliados, martirizados, ¿no? O sea, entonces, quiero que sepan, ¿no? O sea, como profesora, yo estoy observando tanto su manera de enseñar como lo mucho que ha estudiado para podernos dar esta información de nosotros. Y no tengo cómo pagarle, ¿no? Porque veo la labor que está realizando que es invaluable, ¿no? Entonces, todo ahora cobra un sentido para mí. Las cosas están conectadas y tienen todo un desarrollo, ¿no? Y los personajes están tridimensionales, ¿no? Y, pues, ¿cómo se puede pagar eso, maestro? Entonces, este, no tengo que decirle, ¿no? Ahora que estaba iniciando ese libro, estaba asombrada, ¿no? Porque dije, Dios mío, si no hubiera tomado estas clases, no sabría ni de qué están hablando, ¿no? O sea, entiendo los términos específicos, ¿no? De los desarrollos de los dogmas y las herejías, ¿no? Y ya ve que tienen términos muy específicos, ¿no? Y digo yo, es que estaría aburridísima leyendo este libro, buscando término y término así como que en el diccionario, en el Google. O sea, sería muy aburrido, ¿no? Y comentan ciertas discusiones o ciertas herejías y sé de qué están hablando y entiendo de qué están hablando, ¿no? Entonces, imagínense nada más, ¿no? O sea, ahora soy capaz de leer sobre los temas y entenderlos, ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo cómo pagarle. Se lo agradezco en el alma. Creo que, no, Rosa María, pues yo le agradezco mucho sus palabras, creo que también me inspiran mucho y las de todos, ¿verdad? Que veo este agradecimiento y sobre todo, usted lo sabe, como profesor o como profesora, que es usted, el saber que lo que estás haciendo está teniendo un efecto en el sentido de al menos que haya comprensión al momento de estudiar a los padres de la iglesia, que eso es el éxito que realmente tiene un curso a final de cuentas. El saber que los estudiantes ya pueden identificar el conocimiento que se les impartió ya les es útil, tanto para vida espiritual como para vida intelectual. Y ese es el principal objetivo, ¿no? Tanto para católicos como para protestantes está, y esto es histórico y está plasmado y no hay que truquear la historia, realmente la historia ahí está. Creo que cada uno puede ya también tomar sus propios estudios teológicos y ir desarrollando. Y pues yo estoy muy agradecido, muy agradecido por sus palabras, Rosa María. Gracias por esas palabras que realmente me sirven a mi alma también. Sí, maestro, yo no creo que ni sepa usted lo que está haciendo. O sea, usted debe creer, bueno, sí sirve, pero no, o sea, no tiene idea realmente del valor que está, del valor que tiene lo que está haciendo. No creo que usted mismo tenga idea, ¿no? Y como dice Juan Carlos, ¿no? Realmente sí está guiado por el Espíritu Santo y lo he...